¡Hola a todos! Les habla Cordura Artificial. En esta ocasión les voy a hablar sobre la Xbox One y las franquicias zombie. ¿Qué es una franquicia zombie? Una franquicia zombie es algo que ya está más muerto que vivo. Algo que se mantiene vivo a la fuerza, de una forma digamos antinatural. Ya no tiene nada realmente de lo que alguna vez fue, pero ahí está. Sigue moviéndose y sigue dando problemas. Antes que nada no soy Sony, no soy Nintendero, no soy Master Race, mucho menos soy Xboxer. Me gustan los videojuegos y ya. No creo que ninguna empresa sea mi amiga. No porque haga buenos juegos o haga buenas consolas significa que esta consola debe ser mi favorita y he de vestir su camiseta hasta el final. Para nada. Así que no, no soy un Xboxer, no soy un Sonyer de hueso colorado. Este no es el video de un fan de hueso colorado de algo. Ahora, Xbox One no es una consola condenada. Sí, tiene algunos varios problemas, pero sigue teniendo un público fiel que la aprecia bastante, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, ha tenido unas muy malas decisiones y una de ellas es prácticamente no tener exclusivos. Entre sus desaciertos mayores, uno de los cuales voy a mencionar aquí, es tener franquicias zombies. Vender nombres más que juegos. Oh, mira, ¿quieres el nuevo Halo? Yo, oh, sí, claro, Halo. Eso fue uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. A ver, voy a jugarlo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, Gears of Wars. Qué genial trilogía. Una de las mejores trilogías que haya jugado y un vende consolas en el 360. Ah, no tan rápido. ¿Qué demonios es Gears of Wars 4? Miren, yo realmente disfruté jugando las trilogías y algunos spin-offs de estas dos franquicias. De hecho, incluso de Halo llegué a leer dos novelas. Llegué a ver todo Halo Legends y actualmente su banda sonora sigue estando entre mis favoritos en todas mis listas de reproducción. ¿Pero qué pasa cuando estos juegos ya son solo una excusa? Primero que nada, el estudio original que los producía ya no está. No puedes esperar exactamente lo mismo. O una evolución directa de lo mismo. Vas a esperar otra propuesta. Segundo, apelan a cosas muy de la industria actualmente. Y no a las mejores cosas, sino a las cosas que están ahí para exprimir la mayor cantidad de dinero. Cosas que han arruinado juegos como lo fue Battlefront 2 Star Wars, me parece. Y digo apelan porque no adaptan. Por ejemplo, tenemos el caso de un gameplay competitivo para Halo 5. Un competitivo que no se siente como el competitivo que tenía Halo 3 o Halo 2. Que abrazaba sus propias dinámicas de juego y las potenciaba para decir, mira, este juego da para mucho más. No, un competitivo que abraza las dinámicas de otros competitivos. Dígase Counter Strike, dígase Call of Duty y demás. Con esta obsesión por los jetpacks, por los movimientos parkour y esas cosas. Esto se ve reflejado en muchos mapas que ya no son exactamente mapas abiertos y grandes. O mapas más asimétricos destinados a todo tipo de escaramuzas divertidas. Sino mapas destinados al pasilleo, a ir por corredores, tiro en la cabeza, gané. Y se nota también en que hay varias armas. Que son un copipasteo de otras armas. Tenemos quién sabe cuántos rifles de combate destinados a eso. De apuntar a la cabeza y matar inmediatamente. En detrimento de otras armas más, digamos, imaginativas como las llegó a tener. Teniendo armas Von Rohrer, que básicamente son escopeta de luces, pistola de luces y lanzagranada de luces. Cuando esto no era muy normal en Halo. Había un lanzacohetes. Y el lanzacohetes del Covenant no era usual tenerlo en el multijugador. Porque ya contabas con un lanzacohetes. Y aún así, el lanzacohetes que tenía el Covenant, por ejemplo. O sea, la facción contraria era diferente. A veces rebotaba, no necesariamente explotaba. Aquí la variedad desaparece en pro de un shooter más militarizado. Por otro lado, tenemos otra cosa. Un aplastamiento de lo que los hacía grandes. Que también era tener una buena campaña. En la decadencia de las campañas tanto de Gears como de Halo. Se nota esa Call of Duty-zación. O ese intento de apelar a lo que está haciendo actualmente la industria para sacar dinero. Que son las loot boxes y las cartas y las microtransacciones. En vez de apostar por lo que hizo grande a las otras entregas. Que era una campaña sólida y un multijugador sólido. No, aquí es multijugador y la campaña, pues... Debe de estar, ¿no? Porque... ¿Cómo vas a hacer un juego sin campaña, verdad? Battlefield 3. Tenemos una campaña que se vive más en cinemáticas que en jugabilidad. Caray, que Halo 5 comienza con una cinemática donde haces cosas muy chulas. Y termina su primer nivel con una cinemática donde matas a un enemigo al que le dedicaron toda una novela. No lo matas tú, lo mata la cinemática. Y termina igual que Halo 4 con un Quick Time Event. No con algo épico o legendario. No, no, no. Termina contigo presionando botones. Eso es lo que pasa. Termina contigo haciendo esas cosas. El muy lejos del final de Halo 1, que es tú huir en un Warthog. Muy lejos del final de Halo 2, que es enfrentar a un jefe final bastante duro. Y muy lejos del final del 3, que es otra vez huir, pero tras haber enfrentado a un jefe final. Que no es muy bueno, pero justamente Bungie decía, nosotros te dejamos vencer a... Justamente Bungie decía, nosotros te dejamos vencer a Wilty Spark, a 343. Porque lo podíamos poner en una cinemática, pero queríamos que tú lo destruyeras. Porque tú le has de haber agarrado odio. Esa es nuestra idea. Tú debes de hacerlo. No debes de hacerlo una cinemática que se va todo chula. No. Tú debes de hacerlo. ¿Qué tenemos en Halo 4? Matar al didacta con QuickTime Events, otra vez. En cuanto a Gears, es como de lo menos peor. Porque prácticamente dice, bueno, vamos a calcar la fórmula del 3 y vamos a hacer el 4. Hay que ir añadiendole algunas cositas, pero no hay que desviarnos mucho. Pero no deja de ser un despropósito, considerando que ya salió una versión remasterizada del 1. Y considerando que puedes jugar el 3, me parece, en el Xbox One por la incompatibilidad. Entonces, ¿para qué quiero un Gears 4 que se siente más como una expansión? Una expansión que, netamente, de igual manera, me trae un villano de la nada. Y no resuelve las preguntas que dejó el 3, cuya historia era bastante interesante. No diré que era una historia súper compleja y profunda, con los mejores matices. Pero al menos tenía un lore que te llamaba a investigar. Todo esto de los campos de Aspo, del día de emergencia, eran cosas bastante interesantes. Pero eso ya no está. Y ese es el asunto. Igual con Halo. Ya no está. Ya no está lo que los hizo ser interesantes. Porque lo que los hizo ser interesantes, ya pasó. Entonces, hace falta innovación. Pero aquí, por un lado, se le tema la innovación, en el caso de Gears. Porque dices, oh no, ¿y si dejo de vender? Y por otro lado, sabrás una innovación hueca. Oh, vamos a ver qué están haciendo las otras franquicias de videojuegos. ¿Jetpacks? ¿Tienes jetpacks? ¿Competitivo? ¿Tienes competitivo? ¿Microtransacciones? ¡Claro que sí! ¡Borrémosnos! Quien tenga algún tipo de dudas sobre lo que acabo de plantear y demás, le recomiendo un video de Grow Bat Cat, el cual va a estar aquí abajo. Está en inglés, por desgracia, para la gran mayoría. Pero, en este video, queda muy en claro la diferencia de desarrollo entre Bungie, que hacía un juego que ellos querían hacer, y entre 3-4-3 que hacen un juego porque, pues, para eso existen, para hacer Halos. No existen para hacer videojuegos, existen para seguir haciendo Halos, para que Xbox One siga vendiendo consolas. Y, de hecho, pues, no vende tantas como parece. Es una mala decisión. Miren, yo estoy más que nada a favor de que Xbox One saque buenos juegos, de que le vaya bien. Porque si le va bien a Xbox One, PlayStation 4 se ve obligada a mejorar. Se ve obligada por el simple hecho de la competencia. Actualmente, PlayStation 4 no lo ha hecho tan mal, pero, de igual manera, está estancada porque no tiene competencia real. Lo sabemos, está el Nintendo Switch, pero ya no solo llegó tarde, sino además tiene algunos conceptos que no van muy destinados al mainstream general de los videojuegos. O sea, que no van a ser comprados por cualquier videojugador. De igual manera, pues, ojalá y tenga éxito. De ahí en más, pues, solo puedo esperar que, o ya mueran de una vez por todas estas dos franquicias, o evolucionen en algo mejor. Que no se conviertan en un Assassin's Creed donde la gente celebra porque el nuevo Assassin's Creed no fue malo. No porque haya sido genial, no porque haya sido innovador. Simplemente dices, oh, mira un Assassin's Creed que no apesta. Eso está genial. Simplemente, eso es ya aceptar la muerte definitiva de estas cosas. Por cierto, la apuesta de ayer no quedó completamente zanjada. Así que tengo que hacer otro sin... Sí, disculpe. Hay quienes llegaron a comentar, oh, es que tú ya perdiste la seriedad. Y yo, colega, colega, este espacio está más pensado para hacer algo tranquilo. Por algo aquí hablo de videojuegos y cosas por el estilo. Por algo aquí hablo de otras cosas. Cuando en esquizofrenia natural haga este tipo de cosas, entonces sí, apedréame. Pero, justamente así lo dije. Este canal está pensado para ser un soporte para el canal principal. Para que ese canal pueda sobrevivir y pueda seguir haciendo mini documentales a pesar de que no los vea casi nadie. Obviamente, sí los ven, por fortuna. Pero, pues, claramente conllevan mucho trabajo y no necesariamente siempre están... Y a veces ni siquiera están monetizados. Así que, bueno. Ahí está. Además, ha sido una apuesta en la cual no hago un video que dice Pierdo apuesta y pasa esto. No, al carajo, no. El video trata otra cosa. Ahora sí, se despide... Cordura. Recuerda que todo esto es artificial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!